Buenos días, vamos a ver hoy el bloque 2, vamos a hacer la presentación del siguiente bloque de ejercicios que se llama fotografía como recurso pictórico. Es decir, vamos a trabajar a partir de la fotografía no como, bueno ya lo estamos haciendo de alguna manera, estamos teniendo una fotografía de referencia pero no intentamos copiarla, tal cual, sino que generamos una serie de recursos o un referente para trabajar con ella. En este caso vamos a trabajar la fotografía desde el punto de vista técnico y vamos a trabajar con los errores fotográficos, los considerados errores fotográficos al menos en sus inicios para generar unos recursos plásticos en la pintura, unos recursos específicos. El bloque se compone básicamente de dos ejercicios, el ejercicio 3 es el que tiene que ver con las tablas que habéis imprimado y vamos a hacer dos cuadros en dos sesiones, como veis es muy rápido, es un trabajo rápido y tiene sus estrategias, que las veremos. Y el último ejercicio de todos es el más grande es el que tiene 12 horas de trabajo, son cuatro sesiones, es un mes de trabajo entero entonces ahí vais a demostrar, digamos, todo lo que habéis aprendido en la asignatura se hace en ese cuadro con mucha más calma, con mucha más dedicación. El tercero de los ejercicios se llama fotografía y pintura y tiene los siguientes contenidos. Se van a trabajar los fundamentos, como decíamos, del lenguaje fotográfico, principios ópticos, lo que son objetivos, como manipular el obturador, la apertura y su velocidad y la iluminación. Luego, las variables ópticas y recursos gráficos propios del medio fotográfico son la profundidad de campo, lo que nos da un enfoque y un desenfoque, el movimiento, que es el que va a registrar fielmente una imagen o va a generar un barrido de movimiento y luego habrían otras dos cuestiones que no se trabajan de manera específica en los ejercicios como parte fundamental, pero sí que hay que tener en cuenta, y es el tiempo de exposición la que nos va a generar que haya mayor o menor luz en una imagen, en una fotografía o el punto de vista, que condiciona la composición pictórica. Y por último, los recursos expresivos del medio fotográfico es lo que os comentaba, de lo que es verosímil a los errores propios del dispositivo. El medio fotográfico, fidelidades y convenciones, el lenguaje fotográfico como código lumínico y el desvío del paradigma de lo verosímil, uso expresivo de los errores del dispositivo fotográfico. Es decir, todo esto se va a ir viendo durante este bloque y en este ejercicio siguiente lo vamos a tener como parte fundamental de la pintura que vamos a generar. Iremos viendo ejemplos a lo largo de las teóricas para ver ejemplos fotográficos, ejemplos de pinturas que tienen que ver con esos efectos y un poco haremos un repaso, conforme vayamos viendo las teóricas, de esa evolución de la fotografía y cómo ha influido en la pintura. Sí, ahora lo explicaré. El siguiente ejercicio. Condiciones. Son dos fases del ejercicio. La primera es elaborar fotografías como preguntabais ahora. ¿Tenemos que traer una cámara? Podéis traer una cámara, podéis pedirla en el taller y las trabajaremos durante esta semana. Puede ser con un móvil. Lo que pasa es que los móviles os van a generar menos posibilidad de efectos porque no podemos controlar tanto la apertura y la velocidad del diafragma. Entonces, en esa primera fase tenéis que hacer muchísimas fotos buscando solamente dos cuestiones. Una, el enfoque y el desenfoque, la profundidad de campo y en las otras fotografías el movimiento. Puede ser de la cámara o puede ser del objeto que estéis fotografiando. Ello va a generar un barrido, va a generar una distorsión en la imagen. Ahora veremos ejemplos de fotografías que se han hecho con ese propósito. Y la segunda parte, de todas esas fotografías que hagáis, que yo os aconsejo, que por lo menos sí, que hay muchas, pero vamos a ponerle un número. Si son dos las fotografías que tenéis que coger al final, como mínimo, yo aconsejaría que hicierais 20 de cada. Es un mínimo, que podéis hacer más, pero es un mínimo considerable. Es decir, cuando uno hace una selección, tiene que tener posibilidades de selección. E intentad, y conseguid ambas cosas, que esas posibilidades sean variadas. Es decir, no hagáis una foto de, muevo así la cámara para ver cómo se mueve la puerta. Lo muevo 10 veces, hago 15 fotografías así, bueno, la variación va a ser mínima. Entonces, buscad condiciones de luz diferentes, objetos diferentes, barridos diferentes, ¿de acuerdo? Cuando uno utiliza el objetivo, el 1-400 puede para la cámara. Sí, 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 podríais incluso variarlos. Podéis utilizar diferentes objetivos si os dejan en el taller, o si tenéis vosotros objetivos, podéis también variar en ello. Para conseguir un gran angular, o con un zoom para tener menos estabilidad, enfocáis con un teleobjetivo una distancia más lejana, eso podéis utilizarlo. Y sobre todo, si utilizáis un teleobjetivo y enfocáis algo que está muy lejano, normalmente la profundidad de campo se ve reducida. Entonces, todo lo de detrás y todo lo de delante os saldrá desenfocado. Ahora lo veremos, ahora veremos ejemplos. En la imagen tienen que aparecer cosas enfocadas y cosas desenfocadas, en la misma imagen. De acuerdo, ese es el criterio. Y entonces, de esas que hagáis, elegiréis dos. Una para el ejercicio de enfoque y desenfoque, y otra para el ejercicio de movimiento. Trabajaréis blanco, negro y un color. Como veis, también eliminamos aquí la parte de la saturación. Y trabajáis una grisalla. Yo os iré poniendo también ejemplos de otros años, hoy no, pero cuando empecéis el ejercicio, empezaremos a poner ejemplos. Porque la temporización de esto es que la semana que viene entregáis el ejercicio que estáis actualmente haciendo, el ejercicio 2. Y eso es el grupo 1. El grupo 2 tiene una semana más. Porque como mañana tiene fiesta, tienen una semana más. Acaban una semana más tarde, también. Lo cual quiere decir que tenéis las mismas clases, pero en el tiempo ellos acaban una semana más tarde. Ahora veremos cuál es el criterio para la gente que no haya acabado el ejercicio, de una manera que considere completa, qué posibilidad tiene de entregar más tarde. Mañana es día 1, día de todos los santos. Bueno, el principio es festivo, nacional. Por lo tanto, yo creo que no habla clase. Aparte que en el calendario sale reflejado como día festivo. Entonces, bueno, mañana no hay clase. Y hoy, bueno, ha habido menos afluencia de gente, pero sí que había clase, no había puente. Entonces, del ejercicio del bloque 1, se puede elegir un ejercicio de los que hemos hecho, para un cuadro, no un ejercicio, un cuadro de los dos ejercicios que tenemos, para entregar más tarde. Ahora diré cuándo es más tarde. Y del bloque 2, lo mismo. Tenéis uno de los tres cuadros que vais a hacer para entregar más tarde. Si consideráis que no lo habéis acabado con la suficiente profundidad. Es decir, tenemos dos ejercicios en el primer bloque, imprimaciones. Y el ejercicio que pintáis la misma imagen tres veces. Normalmente las imprimaciones todas las tenéis. Y de los otros tres, podéis elegir uno para entregar en el periodo de examen. Que es en enero. En ese periodo que los que vayan a examen directamente, están trabajando ahí. Los que hayáis aprobado, tenéis la posibilidad de coger uno de los ejercicios del bloque 1, y un ejercicio del bloque 2, y entregarlo en ese periodo. Estamos hablando del 20 y algo de enero. La fecha concreta no la tengo ahora, pero es cuando acaba el examen de procedimientos pictóricos. Es el mismo día que hace la entrega a la gente que ha estado en el examen. Los que tengáis algún cuadro más que presentar, o que hayáis sacado una nota más baja, lo traéis ese día. Mejorado. Si no lo mejoráis, la nota será la misma. Esa es la opción que tenéis de modificar alguno de los cuadros que tengáis durante toda la asignatura. Este sería el ejercicio 3. La técnica que se va a utilizar es, como bien sabéis, óleo sobre el soporte que ya tenéis imprimado de las tablas. Y tenéis 6 horas de dedicación, un 40% de la nota de este bloque. Los objetivos, lo que se busca, es que Elocuencia y eficacia de las fotografías, es decir, esas fotografías también se valoran en el ejercicio. Adecuación del procedimiento pictórico, es decir, que hayáis elegido bien la estrategia pictórica para hacer ese ejercicio. Ya os explicaré cómo podéis hacerlo. Adecuación al referente, es decir, que se parezca la foto en cuanto, al menos, luminosidad y forma. Eso es lo que se pide. Proporción y jerarquía de la mancha. Hay zonas que tengan manchas más grandes, manchas más pequeñas, manchas intermedias. Contraste y variedad del tratamiento de las superficies. Simplicidad y efectividad de los recursos plásticos. Es decir, cuanto con menos hagáis, lo solucionéis mejor. Eso está mejor valorado. Indiferenciación del tratamiento de fondo figura. Pues que intervengan las manchas, tanto en la parte que consideremos fondo como en las partes principales. Variedad entre los ejercicios. Y atención a las distintas fases de desarrollo pictórico, previendo y planificando resultados. Con tan poco tiempo que tenéis en el ejercicio, tenéis que tener una estrategia muy clara para solucionarlo. Hoy hemos visto en clase cómo se puede pintar una cosa muy rápida, más o menos conservando los parámetros que se piden en el ejercicio. Pues eso es lo que tenéis que hacer. Por eso tenéis tan poco tiempo. Y el último de los ejercicios sería el 4, que se llama experimentación y composición pictórica. Los contenidos son sintaxis fotográfica y pictórica. Fotografía como lenguaje gráfico. Recursos fotográficos propios de la pintura. La fotografía como paradigma de lo verosímil. Esto quiere decir que siempre se ha considerado la fotografía como que es la verdad. Lo que tú registras con una cámara fotográfica. Se entiende que es algo que da una veracidad incluso judicial en muchos casos. Y hay veces que eso es un paradigma. Es una idea que damos por buena por todos. Hay una convención, pero vemos que hay muchos errores fotográficos que si tú la llevas a una cultura en la que no están acostumbrados a ver a través de fotografías, no entienden incluso lo que está pasando en esa escena. Pero nosotros lo tenemos tan asumido que esos errores y esas convenciones las tenemos interiorizadas como algo verídico, como una verdad. Entonces vamos a ir viendo cuestiones de la fotografía que tienen que ver con eso y que podemos aprovechar para la pintura. Fotografía como lenguaje convencional. Supuesta naturalidad del medio mecánico. Fotografía como pintura inmediata. Pintura y fotografía. Semejanzas y diferencias entre la pintura y la fotografía desde una perspectiva histórica. Y desarrollo de las posibilidades expresivas de la fotografía como referente de la pintura. Todos estos contenidos son los que tienen que ver con esta última parte. Con el último ejercicio. Y iremos en cada una, como os digo, de las teóricas que tenemos para ilustrar todos estos conceptos vamos a ir viendo contenidos que tienen que ver con la fotografía. El ejercicio 4, que será el último, el que ya os digo que tiene más tiempo para ejecutarse. Es un cuadro a partir de una foto. Tenéis que realizar vosotros también la foto. Y pondrá en evidencia cuestiones específicas del medio fotográfico. El encuadre, los recursos que hayamos visto propios como el barrido, el enfoque y desenfoque. Tendréis que elegir unos de esos recursos y combinarlo. Bueno, aquí no tendréis limitación cromática, ya son todos los colores. Combinarlo con las cuestiones que hemos visto en el bloque 1. En lo referente a saturación, contraste, luminosidad y densidad matérica. Es decir, tendrá que estar trabajado todo eso que estamos viendo ahora en este ejercicio. Y se añadirá una cuestión que es el trabajo en mordiente. El trabajo en mordiente, como os explicaba o como os introducía hace unos días, es el estado de la pintura que está ni seco ni húmedo, está como pegajoso. Y tiene unas características plásticas, concretas, que vamos a descubrir trabajando en ese estado. Para generar el mordiente tendréis que decir, voy a trabajarlo en esta zona del cuadro. Y hay dos maneras. Una, que es, en un inicio, poner mucha pintura, como hacíais el año pasado en segundo, en el ejercicio de las texturas, que introducíais de entrada mucha cantidad de carga matérica y la dejabais secar un tiempo, una semana o dos semanas, y a partir de ahí empezabais a hacer veladuras. Es parecido porque se va a poner, primero, mucha cantidad de pintura y se va a dejar secar. Pero a esa cantidad de pintura le vamos a añadir bastante barniz, barniz damar. Entonces, cuando empiece a secar, se pondrá mordiente y trabajarais en ese momento. Otra opción es ir pintando el cuadro por capas, como hemos visto en la estrategia pictórica inicial, en la que se mancha todo con manchas grandes, más agua raseado, vamos poniendo cada vez más densidad. Y cuando lleguemos a la penúltima sesión, la zona que vayamos a trabajar en mordiente se pinta con más barniz y la siguiente sesión la tendremos ya preparada para trabajar en mordiente. ¿Qué características tiene el trabajo en mordiente? Sobre todo, la sustracción. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente estamos acostumbrados a poner pintura, pero en el caso del mordiente su efecto se ve más cuando se quita esa pintura. Entonces, si tenemos una superficie en mordiente y ponemos una veladura, será una veladura convencional. Pero si esa veladura, cuando está medio secándose, la retiramos con un pincel, con un trapo o una esponja, veremos unos efectos que por el mordiente, por ese estado pegajoso, son particulares. Otra opción es, cuando tenemos esa superficie en mordiente, hacer un arrastrado. Es decir, con pintura más densa, con menos medio diluyente, pasamos pintura por encima. Entonces se quedará pegada en una zona y en otra no, por esa pegajosidad que tendrá la base. Haremos unos efectos particulares. Incluso ese arrastrado también se puede retirar en algún momento, en algún punto. También veremos efectos de esa característica que tiene el óleo. Esto tiene que ser visto en la práctica. Yo lo puedo explicar aquí, os puedo poner ejemplos, pero hasta que uno no pone el pincel donde está pegajoso, no sabe lo que quiere decir. No se entiende. De hecho, hoy trabajaba con tu cuadro y estaba en mordiente. Había puntos en los que se notaba cuando quita con el trapo, se quedaba como pegajoso y se hacían esos efectos que veíais. No están muy potenciados porque no hemos trabajado con mucho barniz, pero sí se veían esas veladuras o esos efectos extraños o particulares que da el mordiente. Lo mismo, la técnica es óleo sobre lienzo, el que tenéis ya imprimado o no, porque podéis no tenerlo todavía imprimado. Puede ser en tela o puede ser en madera. Y el formato es el mínimo ese, siempre podéis hacerlo en más grandes. Tenéis 12 horas, son 4 sesiones en clase y las navidades de por medio. Los objetivos son muy parecidos a los que hemos visto en el ejercicio anterior. Y se añaden los dos de abajo, bueno, no, se añade esta de evitar la asociación restringida del color a un determinado objeto, es lo que se llama color local, ya habéis trabajado en segundos. Es decir, un jarrón si aparece y es amarillo siempre tiene contaminación cromática de los colores que están alrededor. Nunca es un amarillo todo en sí mismo amarillo, sino que tiene reflejos de otros colores. Pues trabajar con esa idea. Y otra de las cosas que se añade es coherencia en la elección y aplicación de los planteamientos formales y compositivos, creo que eso estaba también en la A. Es sobre todo el color local porque estamos añadiendo color en este ejercicio. No hemos restringido esa parte de la saturación. Vamos a ver ejemplos ahora de fotografías hechas otros años que se han hecho específicamente para este ejercicio. Entonces, yo os recomiendo que como mínimo hayan dos, pero dos planos de profundidad o tres. En este caso, pues aquí hay uno desenfocado en primer plano, uno intermedio enfocado y uno final desenfocado. ¿Cómo se trabaja este ejercicio? A nivel estratégico, tenéis dos sesiones. Es como súper precipitado. ¿Cómo hacemos el desenfoque? En pintura. Bien. Dos maneras. En húmedo o en seco. Si es en húmedo, yo os recomiendo que pintéis toda la superficie más o menos agua raseada, con una densidad media, tampoco muy agua raseada, una densidad media. Y en fresco, hagáis todos estos efectos del fondo, ¿vale? En los límites entre una mancha y otra, podéis mover con un pincel seco y conseguiréis esos alos de desenfoque. Entonces, pintaría todo a ese nivel que es como menos, llama menos la atención, es menos importante, ese nivel agua raseado, ese nivel inicial, y lo pintaría todo. Y las partes que queden desenfocadas, ya las desenfocaría en húmedo. La siguiente sesión, me centraría en la parte, esta parte de aquí, que es la enfocada. Dándole más detalle y haciendo una mancha con lo que tengamos de base, pues más limitada. Con ese ejercicio sería suficiente. Otra opción que se puede hacer es pintarlo todo como con una mancha más plana, una densidad media, que seque más o menos rápido, pero como una tinta plana. Y en la siguiente sesión, que está ya seco, lo que hacemos es, en la parte del desenfoque, hacer una doble imagen. Es decir, pintar lo mismo desplazado. Desplazado en los bordes. Imaginaos, si esto es una tinta plana, pues luego hacemos otro igual encima, como una especie de veladura, que tenga una transparencia. Entonces se vela lo de abajo y lo que estamos poniendo encima como una doble imagen. Esa opción, yo la recomiendo menos en este ejercicio, porque tenemos menos tiempo. Entonces, tiene que estar bien seco, luego se tiene que hacer esa veladura con mucho más cuidado. Si no está bien seco no nos va a salir. Entonces, como normalmente tenemos una semana de diferencia, el secado es... podemos encontrarnos que no esté del todo seco para hacer ese efecto. Quizá en el cuadro final sí que os conviene hacerlo de esa manera, porque se pueden obtener efectos mucho más interesantes. Pero en este, yo creo que la otra técnica es mucho más rápida. Os dejo esas dos opciones. Os doy esas dos opciones, no es que las deje, sino que os planteo esas dos opciones como posibilidad. Se pueden hacer de otras maneras, no muchas más. Podríamos trabajar en mordiente, que no da tiempo. Pero, esos dos son los modos en los que podríais obtener estos efectos del fondo. Quizá aquí en este, por ejemplo, en esta fotografía sí que tiene mucho más. Es una foto, no, esto no son cuadros. Os pondré los cuadros que quedaron después de esto. No hoy. Hoy quiero que entendáis el concepto de la fotografía, porque es lo que tendréis que hacer esta semana. Durante esta semana hacer fotografías buscando este desenfoque. Una zona enfocada, como veis, y una zona desenfocada. Y la que más os guste, pues trabajéis con ella. Pero estos efectos se consiguen mejor, en principio, con veladuras. Yo si tuviera que hacer esta imagen en una pintura, buscaría más, generar una base más o menos lisa. Y luego empezar a poner este tipo de veladuras encima, que nos van haciendo esas dobles imágenes. La anterior, se veía como más el halo, eso depende del desenfoque, pues a lo mejor en húmedo sí que podemos buscar ese efecto. Y luego la parte enfocada, pues nada, sería darle un dibujo con mayor precisión, una mancha más pequeña. Y es jugar un poco también con esa idea de zonas menos importantes, zonas más importantes. En este caso usamos el enfoque-desenfoque para hacerlo. ¿Es más importante el enfoque o el desenfoque? Pues depende del contexto. Aquí, en principio, lo enfocado parece que nos llama más la atención que lo desenfocado. Si estuviera todo enfocado y hubiera una parte desenfocada, una cara, pues nos llamaría mucho la atención por ese contraste. Tenemos que saber jugar también con estos recursos. Este es lo mismo, la parte desenfocada es la del fondo y la parte enfocada es la mano. Hay varios niveles y en este caso lo han hecho en blanco y negro. ¿Podéis jugar con el blanco y negro? Bueno, pues es una opción. En principio no se os pide que sea a color, al final vais a trabajar blanco, negro y un color. Si os resulta más cómodo así, pues así. De la otra manera, si tienen muchos colores, también está jugando con una complejidad mayor. A la hora de traducir eso, os lía más. Esta es más, como pasaba, ¿no? ¡Ay, tengo que sacar la foto! Igual no puedes sacarla, porque no tienes todos los colores, no tienes todos los recursos. Entonces no la puedes copiar. Esto es igual. Si tienes colores, pues te vas a marear un poco más y vas a aprender más a sintetizar. Pero eso cada uno como quiera arriesgarse. En esta imagen... No. No, no, no. Hacéis. Sí. La idea es empezar el lunes a pintar. Entonces... Sea una foto que os apetezca hacer, que tenga enfoque a desenfoque y en este caso... No, ahora... Esto es un tipo. Enfoque a desenfoque es lo que estamos viendo ahora. Y ahora veremos barridos de movimiento. Y que... Con esos dos criterios es suficiente. Que tengan varios planos de profundidad. Como mínimo dos. Porque claro, va a ser enfoque a desenfoque. Pero si tiene alguno más, pues... Puede tener más interés la imagen. Buscar siempre un equilibrio dinámico. Este está muy centrado. Pues bueno, pues... Intentar buscar siempre... Que tenga una composición más... Propia de la fotografía también, en muchos casos. Si buscáis un picado, un contra picado... Pues... Daréis un poco más de juego al cuadro. Este es lo mismo. Los efectos que se producen de desenfoque en el fondo... Yo creo que aquí se pueden conseguir más con esa técnica de... En fresco, mover... Hacer... Pintarlo como si lo pintaras en tintas planas... Y luego mover... Con un pincel... Digamos... El contorno de esas manchas. Con eso se consigue bastante sencillo. Lo veremos en clase. Y... Ahí... Se puede elaborar mucho más. Pero no nos da tiempo... Con lo que nosotros nos dejamos... De margen. Esto es lo mismo. La parte de delante está enfocada. La de fondo... No tanto... Como a lo mejor en las anteriores. Pero sí que tiene ese... Efecto... Desenfocado. El gesto de la foto no es... Un gesto de paz. Luego, esta fotografía... Estos efectos sí que... Se pueden elaborar mucho mejor... Con más tiempo y con esa técnica de veladura. Pero... Si lo movemos... Podemos conseguir un efecto parecido. Veis que hay como dos tipos de efectos en el desenfoque. Un efecto más... De... Como de velo. De que se va velando... Con su... Como con capas... Eh... Lo que está desenfocado. O el otro que... Se generan... Círculos de confusión... O de... Digamos... Que se llaman orbes. Son como esos... Circulitos que... Que aparecen... De la luz al... Al chocar con algún... Un objeto y... Que no está enfocado. Son dos efectos diferentes del desenfoque. Aquí como tres... Esto sería lo más enfocado. Esto es a... Semi desenfocado. Y lo del fondo ya que es... Prácticamente no se reconoce en la forma. No se pide en tres niveles. Pero bueno... También podéis jugar con estos planos de profundidad. Os darán más juego. Luego este efecto... Este incluso yo diría que se ha hecho con Photoshop. La parte del fondo... Se ha... Se ha manipulado. De hecho este se presentó luego en un... Porque... Veis la diferencia de desenfoque entre el dedo y esto. No es tan... Exagerada. Yo que sé. Hay un efecto... Desenfoque gaussiano fresco. Sí. Bueno, aparte de que está pixelado... La imagen porque es pequeña y la ha hecho... Sí. Sí, bueno. Podría ser como un cristal. Este lo presentó a un concurso y ganó. No la foto, digo el cuadro que pinto. Y luego la otra fotografía que tenéis que hacer... El otro ejemplo de fotografía sería este. Barrido de movimiento. Entonces... ¿Cómo se consigue el barrido de movimiento? Con la cámara fotográfica... Mantenéis una... Normalmente con una... Velocidad de exposición baja. Es decir, que esté bastante rato abierto el diafragma. Bastante rato. ¿Cuánto es? Pues por lo menos... Casi un segundo ya empezaréis a tener estos efectos. Si hay mucha luz, no los tendréis. De no ser que pongáis una exposición más larga. Entonces... Y si hay mucha luz y ponéis una exposición muy larga... Se os va a quemar la foto. Va a parecer todo blanco. O muy, muy luminoso. Entonces... O buscáis condiciones de luminosidad bajas... Por la noche o en sitios cerrados. Y mantenéis bastante rato... Pulsado el... Abierto el diafragma. Que puede ser desde una parte quince de segundo... Hasta dos o tres segundos. Y entonces estáis el barrido de la cámara. O tenéis la cámara fija y le decís a alguien que pase. O con una luz. Típico del mechero. Ahora veremos ejemplos. Cuando está muy oscuro... Pues haces un dibujo con una luz. O en las farolas. En este caso es... Era un día... Yo entiendo que... Nublado o así. Pues... Mueves ese... La cámara y te sale ese efecto. Eso es un paso de peatones o... No sé muy bien que sale. Y luego, ¿cómo resolver esto? En el cuadro hay dos maneras también. Una que sería... Siempre tiene que haber dos partes. Una, digamos, que no esté... Lo ideal es que hay una que no esté movida y otra que esté movida. Bueno, a ver si hay alguna. En este caso hay una parte que está quieta y otra que hay un movimiento. Si se mueve el personaje, pues puede haber las partes del fondo que estén quietas. O en este caso tiras un gato. Lo tiras así fuerte. Y le hace la foto. Mueves la cámara para coger al gato congelado y el fondo te va a salir movido. No sé cómo acabó el gato, pero... O este que todo. Lo ideal es que hayan como dos partes. Que intentéis tener ese contraste de lo movido y estático. Si no, pues todo con movimiento. Entonces, dos maneras de hacerlo. Voy a poner un ejemplo de Richter. Una en la que pongamos todo más o menos delimitado con unas tintas. Y lo movamos con un pincel. Lo movamos con una espátula. ¿Vale? Y entonces generemos estos efectos de movimiento en la misma pintura. Pueden ser estos. Imaginaos una manera muy rápida. Es como poner aquí varios pegotes de pintura. Y con unas espátulas de... Y lo mueves. Tipo Richter, ¿no? ¿Eh? ¿Sobre lo que ha pintado? No, directamente sobre la imprimación. Si tú pones... Voy a poner un ejemplo de Richter. Eh... Que lo hace... Vamos a ver a Richter. Maelda, ¿eh? ¿Cómo se llama Richter? Esto lo cortaré luego. ¿Cómo se llama Richter? De nombre. Gerard. Gerard Richter. Vale. ¿Vale? Gerard Richter. Tenéis aquí un ejemplo de cómo lo que os estoy contando se puede hacer. No sale el... El volumen. Por ejemplo, sobre fresco. Podéis... Mover... Directamente la pintura. O luego, un efecto sería... El hecho de coger una espátula con algo pintado. Una paletina. Y mover... Esa pintura en fresco. Y os queda un efecto... De barrido y movimiento. Depende de la fotografía que tengáis. O pintar con tintas planas y luego... Mover... Poco a poco con el pincel. Ahí se va... Ahí va retirando. Pintura. Él ha pintado todo y... Y lo va... Con la espátula quitando. Y ahí pasa una raedera de goma. Y entonces hace efectos de movimiento. ¿Ves? Sí, rascados también hay. ¿Vale? Sería un ejemplo... Para poder pintar... Ese movimiento. ¿Eh? ¿Lo visto? ¿Visto? No tiene ningún problema. ¡Ay, que voy! Blanco sobre blanco. Blanco sobre blanco. Pues ese. Ese es Richter. Richter ya hace lo que quiere. Él ya... Él ya... Se ha ganado el pan. Y otra opción, pues... Es parecida... A la anterior. Pintamos muy aguarraseado. Y vamos definiendo los bordes. O difuminando los bordes. De lo que hayamos pintado. De las manchas que hayamos pintado. Para generar este efecto. ¿Pero la foto tiene... Vale que sea toda otra gente desenfocada. Tiene que ser... ¿Todo movido? Bueno... Podría ser. La gente ha hecho... Lo ideal es que hay una parte que... Que por contraste esté... Algo más nítida. Que no tenga tanto movimiento. Buscar las dos opciones. Si hay una... Hay veces que hay imágenes que son más potentes. Y son... Están mejor... Sí. Si tú dentro... Pero no por... No porque sea así de entrada. Sino porque tú de la selección que has hecho. Has elegido esta. Porque entiendes que es la mejor compuesta. La que mejor te va a favorecer para hacer los efectos fotográficos. Lo que consideréis. Pero es un proceso que va después de todo lo que habéis hecho. No de entrada. De entrada yo os aconsejaría que busquéis las dos cosas. Fotografías completamente barridas. O fotografías en las que haya algún objeto que está quieto. Y el resto movido. Esas dos son las opciones que podéis... Con las que podéis jugar. Y lo mismo. Estamos jugando con esas zonas que tienen mayor interés. Y con las que tienen menor interés. ¿El barrido da más interés o menos interés? Depende. Por como digo. Del contraste. Si todo está enfocado. Y hay algo pequeño que está en movimiento. Igual eso nos llama más la atención. Porque es diferente. Si está todo en silencio. Y es una bocina. Prestamos atención. Si estuvieran todo bocina. Y un señor callado así. Pues igual nos llamaría más la atención el señor que está callado. Que todas las bocinas que nos... Sí, sí, sí. Esas también pueden ser. Esas también pueden ser. Sí. Estos efectos. Aquí. Puede ser que esté movido. Pero también. El Photoshop también nos hace estos efectos. Yo prefiero que lo busquéis. Vosotros con la cámara. Y luego. El último ejercicio. ¿Vale? Que sería el de experimentación y composición pictórica. Os he traído también algunos ejemplos. Para que los veamos. En estos. En estas fotografías. Que yo entiendo que vais a hacer. Después de estos ejercicios. En estos ejercicios. Pues se busca. Algo. Que tenga que ver con lo fotográfico. Ese barrido de movimiento. O esos desenfoques. Que congeles algo. Que como en este caso. Está moviendo. Se genera también. Es una bomba de jabón. De estas que hacen. En las calles. Que son grandes. Que busquéis también. Que haya variación cromática. Que haya distintas gamas cromáticas. Para trabajar el color. En este ejercicio. En este caso. En este caso. Sí. La fotografía. Como os digo. Tenéis que acostumbrar a hacerlas. Porque a veces no encontramos lo que buscamos. Tenemos que generarlo. Entonces. Es conveniente que tengáis. Esa destreza. Como mínimo. Hecha cotidiana. Como algo que tenéis. Que hacéis de normal. Hacer imágenes. Vosotros. ¿Qué? Simón. Por ejemplo. La fotografía. A veces. Si yo hay que escuchar. Al sol. Y estoy mirando paisaje. Y los rayos. Eso también. Se podría interpretar. Para hacer ese juego. Sí. También. Son efectos propios. De la óptica. De las lentes. Entonces. En este caso. Aquí hay un desenfoque. Lo que se ha buscado. Básicamente. Es un desenfoque. Se busca. Que haya un desarrollo. De gamas cromáticas. Por los violáceos. Los rojizos. Algún ocre. Por el fondo. Que haya variedad. Aquí lo mismo. Esos efectos. De desenfoque. Del fondo. Hay dos o tres. Gamas cromáticas. Pues. Buscar eso. Que es lo que vais a desarrollar. Este es un poco más monocromo. Tiene una anamorfosis. Con esa deformación propia. De la lente. Que también podéis buscar. Cuestiones que sean. De deformación. O de un contrapicado. Un picado muy pronunciado. También. Se entiende como algo específico. De la fotografía. El rocío. Yo ve que en esta fotografía. El rocío y tal. De Huelva. El rocío de Huelva. Muy colorido. Sí. Ahí también podrías. Funcionar con eso. Porque tú hayas puesto. Diferentes objetos. Que tienen. Diferentes. Gamas cromáticas. Y luego. A ver. Si está por aquí Richter. Os quería poner una. Cuestión. Que también se va a trabajar. Eh. De. Que son las texturas. Y el trabajo. En. Mordiente. Aquí en el prado. Tenéis la opción. De ver. Cuadros. Con. Una. Muy buena resolución. Y. Bueno. Aquí no sé si se aprecia. Este cuadro es de fortún. Y. Si lo veis en un ordenador. Podéis apreciar. Un poco lo que hemos trabajado. Lo que estamos trabajando. En la asignatura. Que es. Es que aquí se ve. Cero. Este fondo es. Agua raseada con una. Un tierra. Esto estamos hablando de pintura. De finales. Del siglo XIX. Vale. Esa parte. Que es. El fondo. Está trabajado. Con muy poca pintura. Y con muy poco detalle. Y luego llegamos aquí. A las zonas de. Las carnaciones. Y. Vamos. Tenemos. Ese trabajo. Aquí. Es una pintura más directa. No tiene tanto que ver con ese mordiente. Pero. Si con el. La capacidad de trabajar con las densidades. Matéricas. Incluso. Si. Se trabaja. En cierta medida. Con. Con el mordiente. En algunas de estas zonas. El mordiente. Perdona. Si. Cuando la pintura no está seca. Ni está húmeda. Está pegajosa. Entonces. Tú la tocas así. Y no te manchas. Pero. Eh. Digamos que está. Si tú pones pintura encima. Se va a agarrar. Y se va a mezclar con esa capa que está debajo. Si está húmedo. Y tú pasas un pincel. Se mezclan lo que tú tienes en el pincel. Con lo que está en el sitio. Si está seco. No te llevas lo de abajo. Y pintas encima. Y se queda lo de encima. Pero tapas lo de abajo. Y en el mordiente se mezclan las dos capas. Como físicamente. Sí que hay una interrelación entre ellas. Se mezclan pero se dejan de las dos. Eso es. Y el estado para descubrir si está mordiente o no. Es tocándolo. Y es pegajoso. ¿Cuántas horas más o menos? Depende del barniz que tengas. Depende de la densidad de la pintura que tengas debajo. Depende de muchos factores. ¿O sea siempre tienes que echar barniz? Digamos que con el barniz se ve más claro. Se evidencia más esa parte de mordiente. En sí mismo el óleo tiene mordiente. Lo que pasa es que es muy 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 sutil. Entonces lo potenciamos con el barniz. ¿Barniz? Damar. Damar. Barniz Damar. El que os explique el otro día que podíais hacer. Y que os aconsejaba que hicierais. ¿Puedes hacer con medium? Sí. Puedes hacer un medium y con eso ir pintando. Y en esa parte ponerle un poco más de barniz. Si se nos seca y no podemos trabajar el mordiente porque se ha secado la zona. Cogemos barniz Damar. Lo sucamos un poco con el pincel. Y le damos a la zona que queramos trabajar. Y ahí se volverá a activar el mordiente. Barniz Damar, sí. Entonces bueno, estas texturas. Si aquí hay un trabajo luego de otras capas. Pues se ve como aquí hay una intervención entre dos capas. Como la parte de abajo se ve y la parte de arriba también está presente. Ya os digo, esto si lo podéis ver en un ordenador con calidad. Os asombraréis de la cantidad de texturas que tienen estos cuadros. Que parecen como muy académicos. Y estamos hablando de finales del siglo XIX. Si fuéramos a veraz que veríamos más o menos los mismos tratamientos. Quizá con menos exageración en la parte de las texturas. Pero bueno, Rembrandt no deja de tener este tipo de trabajos también. Es un poco lo que quiero que al final vayáis viendo en la asignatura. Que ese trabajo gradual de la densidad. Ese trabajo gradual de la saturación y de la luz. Pues es lo que al final te va haciendo un cuadro más o menos efectivo. Podemos al final decidir hacerlo todo muy empastado. O todo muy aguarraseado. No tenéis por qué trabajar de esta manera. Pero esta manera de trabajar los cuadros es para que vosotros veáis las posibilidades que tenéis. ¿Preguntas? ¿Esto de aquí? ¿Esto de aquí? Mira, aquí como un arrastrado. Hay una pintura debajo que está muy aguarraseada. Y luego él con un pincel con bastante carga matérica. Lo deja pasar por aquí. Y o bien la parte de abajo estaba seca. Y tiene mucha pintura y va dejando ese rastro. O está en mordiente la parte de abajo. Y entonces te deja como estos claros. Esas zonas clareadas es porque ahí no ha cogido la pintura que ha pasado. Y se ha quedado sin manchar. ¿Eso es en mordiente? Sí, eso estaría trabajado en mordiente, sí. Luego estos efectos entre una capa y otra. ¿Vale? Que aquí sí. Se ven como pequeñas matices de la capa roja de abajo. Mezclada con la capa de esta de aquí arriba. Incluso aquí vibraciones cromáticas. Que pueden ser derivadas también de lo que hay debajo. Pero bueno, luego vemos aquí azules, amarillos. Esto es muy de tipo sorolla, ¿no? Verdes. Hay mucho matiz. Bueno, luego hay que dar la pincelada. Hay que saber coger los pinceles que tocar en cada caso. Porque si aquí aplicamos algo muy agua raseado no se nos hacen estos efectos. Muchas veces estamos con la misma densidad. ¿Pintando con la misma densidad? No. Cuidado. Hay que pintar con distintas densidades en principio para generar ciertos efectos. Si no, no los conseguimos. Bueno, un poco eso es el ejercicio que tenéis que hacer ahora. Es buscar las fotografías. Hacer vosotros las fotografías. Traer el próximo día las dos elegidas. Ya. Entre 20 que hayáis hecho. Y empezar a pintar. ¿Te enseñamos las 20? No, no, no. Yo no elijo nunca. El pecado lo lleváis. La penitencia la lleváis en vuestro pecado que es elegir. Yo os puedo decir. Esta tiene más posibilidades que esta. Pero quizá hay menos complicación en estas fotografías que en las anteriores. ¿Por qué? Porque aquí con que tenga enfoque y desenfoque está claro que vale. Y con que tenga un barrido de movimiento, pues vale. Y entonces vamos a traducir esos dos efectos propios de la fotografía a la pintura. Vamos a trabajar con esos dos efectos y vamos a ver estrategias de cómo resolverlos. Hay más. O digamos que esas dos estrategias básicas se pueden complicar. Y podemos hacer efectos mucho más elaborados. Pero básicamente esos dos son los que te van a dar en una imagen la posibilidad de... Es como si esto del fondo estuviera desenfocado. Pues entendemos que es un recurso que nos va a ayudar a hacer una lectura en el cuadro que hagamos. Al final se trata de eso, de hacer un cuadro en el que hay una lectura visual. Que hay una zona más importante y zona menos importante. Es pura composición, pero aplicado a valores pictóricos. Preguntas. Y con este ejercicio rápido de dos sesiones ya entraremos en el último de los ejercicios. Que ahí sí que vais a estar con mucha más dedicación. Y la fotografía que hagáis, podéis empezarla a hacer ahora ya, o de esas 20 o 40 que hagáis, podéis ir pensando en ese ejercicio final en el que combinéis ambas cosas. Que combinéis el color, que es una de las cosas que hemos trabajado en la primera parte, con los efectos fotográficos. Y pensar que vais a trabajar con las densidades o con el contraste lumínico. Esas cosas las tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer la fotografía. Podéis ir al estudio, hacer cosas específicas de luz. O buscar momentos del día en que la luz sea particular para obtener mejores imágenes. Yo que sé, yo ahora estoy trabajando en una exposición que tengo el año que viene y trabajo con el desenfoque. Y trabajo con horas particulares del día en las que me voy a hacer fotos. Y tengo que estar en ese momento. Ay, que tengo media hora. Y tengo que buscar el sitio, estar en el sitio en esa media hora o en esa hora. Porque el sol está muy bajo, hace unos reflejos específicos y no lo consigo de otra manera. Pues bueno, también a veces solo con el hecho de buscar en un momento determinado del día o en unas condiciones de luz particulares, ya te está saliendo una plasticidad específica. Eso también podéis ir investigando por esa vertiente. ¿Vale? ¿Más preguntas, cuestiones, dudas? Pues gracias. 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 Gracias.